Jesús, suelta todo ahora, todo ahora en el nombre de Jesús, ahora, ahora, te sujetas en el nombre de Jesús y sales ahora, ahora, toda rebeldía, demonio de rebeldía, de violencia, odio, todo, todo, todo lo que entró por esa película de boxeo, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, todo lo que entró a través del boxeo, ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, miren, este hombre veía películas, este hombre veía películas de boxeo, lucha libre y mire el demonio que tiene para que se den cuenta de que todo lo que tenemos que ver, mira, karateka, todas esas cosas, ahora, te ordeno en el nombre de Jesús, todo, todo espíritu de violencia, en el nombre de Jesús, suelta todo, suelta todo ahora en el nombre de Jesús, suelta todo, suelta todo ahora en el nombre de Jesús, suelta todo ahora en el nombre de Jesús, suelta todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús Todo demonio que entra a través de las pesadillas Fuera en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El poder de Cristo está aquí El poder de Cristo Todo el espíritu que haya entrado a través de este programa llamado Naruto Fuera en el nombre de Jesús Ahora en el nombre de Jesús Ahora todo el dragón bolseta Todo Ahora Fuera en el nombre de Jesús Mira todo en el nombre de Jesús Todo demonio de Dragon Ball De Goku De Vegeta Ahora De Mr. Satan Todo Fuera en el nombre de Jesús Ahora Todo en el nombre de Jesús Ahora Ahora en el nombre de Jesús Fuera Ahora en el nombre de Jesús Todo el espíritu de Goku De Vegeta De Mr. Satan En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús De Dragon Ball De las esferas del dragón Fuera en el nombre de Cristo Jesús Ahora Todo 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 en el nombre de Jesús Toda la película de Chaquichán también Ahora Fuera en el nombre de Jesús Todo espíritu que entró a través de las películas de Jackie Chan Ahora, fuera Fuera en el nombre de Juteba Cristo, él le pertenece a Jesucristo Está vencido, está vencido en el nombre de Jesús Sal, 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 fuera Fuera en el nombre de Jesús, sal, fuera Fuera en el nombre de Jesús, fuera Fuera, todo espíritu que entró a través del exorcismo En las películas de terror Fuera en el nombre de Jesús Toda pornografía Fuera en el nombre de todo Todo espíritu que entró a través de las películas de pornografía Ahora, fuera en el nombre de Jesús Fuera, 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 fuera Fuera, todo conjuro ahora Fuera en el nombre de Jesús Ahora, todo demonio de brujera Él no es Goku Él se llama Humberto y es Hijo de Dios Todo espíritu de Goku te va fuera de él Espíritu de Goku te va fuera en el nombre de Jesús Espíritu de Goku te va fuera en el nombre de Jesús Fuera en el nombre de Jesús Todo demonio que entró a través de las películas de boxeo Fisiculturismo Adicción a las pesas Adicción a las pesas Al gimnasio Fuera en el nombre de Jesús Todo eso Fuera en el nombre de Jesús Ahora Todo, todo lo que entró por las pesas En el nombre de Jesús Todo lo que entró por las pesas Todo Todo en el nombre de Jesús Ahora, todo espíritu de contienda De rebeldía Todo juego, todo juego de billar Juego de billar también Dominó Adicción al billar Adicción al dominó Todo Todo espíritu de gimnasia Todo espíritu de gimnasia Ahora Ahora Todo espíritu que se enamore del cuerpo Todo espíritu que adquirió atrás Fisiculturismo Ahora en el nombre de Jesús Fisiculturismo Ahora también suéltalo Suéltalo ahora Suéltalo 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 ya Suéltalo ya En el nombre de Jesús Suéltalo Suéltalo ya Se te acabó tu juego Todo en el nombre de Jesús Todo Todo ahora Estás sujetado Estás sujetado Estás sujetado Te sujetamos a los pies de Cristo Ese es un engaño Satanás que tiene con Humberto Así que te ordeno que lo suelte ahora En el nombre de Jesús Suéltalo ya Todo vice Trice Todo lo que hay adquirido ahí Todo lo que entró a través de eso Ahora en el nombre de Jesús Karate Fuera en el nombre de Jesús Karate 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 Lucha libre Ahora 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 Todo yoga Todo lo que Todo lo que haya practicado Ahora Fuera en el nombre de Jesús Te vas En el nombre de Jesús Todo Suelta todo Todo Suelta su abdomen Todo Todo engaño de Satanás Todo lo que hizo que se enamorara del cuerpo Todo Todo en el nombre de Jesús Suelta todo 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 en el nombre de Jesús Todo ahora En el nombre de Jesús Suéltalo Suéltalo En el nombre de Jesús Suéltalo ya Suéltalo ya Fuera 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 en el nombre de Jesús Te estamos dando una orden Que en el nombre de Jesús Él te venció en la cruz del Calvario Ahí Ahí Fuera Estás vencido en el nombre de Jesús Estás vencido En el nombre de Jesús Estás vencido Diablo mentiroso Ahora 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 Suéltalo totalmente Ahora Sal 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 En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús atado por el juego de billar este hombre está atado por el juego de billar también, el hombre es cristiano y todo, pero le gusta jugar billar está atado, mírenlo, como lo tiene el demonio así que, ojo con lo que hacemos, con lo que miramos, con lo que escuchamos ahora todo ahora salen todos en el nombre de Jesús ahora todo, todo, bola 8, pool billar, todo ahora está analizando, ahí se analiza cuando se ponían a analizar la bola todo, está analizando la bola fuera en el nombre de Jesús ahora, 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 ahora suelta, suelta suelta, suelta sus brazos ahora en el nombre de Jesús, suéltalo suéltalo en el nombre de Jesús suéltalo en el nombre de Jesús suéltalo en el nombre de Jesús, te echamos en el nombre fuego de cartas, mira, también era una atadura el juego de cartas ahí está jugando atadura de juego de cartas, está atado a los juegos videojuegos pornografías lucha libre todo miren ahora, ahora, ahora te ordenamos que salga fuera burla, fuera espíritu de burla fuera en el nombre de Jesús chistes doble sentido de burla de las personas todo, sí todo demonio de salsa todo demonio de baile, mira atado al baile a la salsa al vallenato sí al rock sí a la música romántica al reggaetón al reggaetón a la bachata música romántica miren, música romántica le gustaba bailar música romántica este demonio mire mírenlo mirenlo merecumbe también merecumbe también mirenlo danzas también música folclórica miren, música folclórica música de la costa norte colombiana música electrónica también reggaetón champeta 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 miren, champeta miren, champeta miren, miren la gente todo lo que atan todo demonio de música demonio mira puro perreo mira mira mire, le gustaba ver Michael Jackson los pases de Michael Jackson miren el demonio son pases de demonio de Michael Jackson mirenlo Michael Jackson todo mirenlo mirenlo todos los que están atados a la música de Michael Jackson miren las personas que están atadas a la música de Michael Jackson todo, miren como hace todo si, es un demonio mírenlo mírenlo ahí mírenlo miren los pases de Michael Jackson miren lo que hace el demonio atado miren el nombre de Jesús miren un demonio de música champeta miren, mirenlo demonio de música champeta mírenlo, mírenlo mírenlo mirenlo mirenlo demonio de música champeta mirenlo, mirenlo demonio de música champeta Es un demonio mudo Que solo hace los gestos Pero no habla Salen todos ahora En el nombre de Jesús Sale todo ahora En el nombre de Jesús Todo ahora en el nombre de Jesús En una orden En el nombre de Jesús Te estamos dando una orden Diablo y mundo Sales ahora ¿Cuáles películas de sexo te gustaban? De pornografía ¿Cuáles películas de sexo te gustaban?